Salgo del boliche, yo había dejado la moto acá al frente del edificio del 9 y cuando llego la moto no estaba más. Bueno, vine acá hasta la policía, hice la denuncia, llegué hasta mi casa, salí a buscar la moto por todos lados, casi siempre aparecen los cuadros y los pedazos de las motos y no apareció por ningún lado. Bueno, el domingo a las 12, cuando me despierto, tenía un mensaje de unos chicos de San Francisco queriéndome estafar, ¿viste? Yo primero le creí porque era todo el susto que tenía. ¿Ellos sabían o te dijeron dónde estaba la moto o quién la podía tener? Sí, me dijeron, mirá, conozco unos chicos que la tienen en la moto, me la quisieron ofrecer en 60 mil pesos. En el momento, si era verdad conseguir los 60 mil pesos de donde sea, los conseguía para tener mi moto de vuelta. Y después cuando me di cuenta que ya era como todo muy bueno para ser verdad, dice, mirá, yo te paso mi CBU, transferíme 30 mil pesos, los 30 mil cuando lo arreglamos después, cuando vos puedas, no hay problema, yo entiendo la altura del mes que estamos, qué sé yo, qué tal, qué tal. Me parecía todo muy fácil, muy raro. Y dice, y digo, mirá, no tengo los 30 mil en el banco, pero yo si te los quiero, si te los quiero, cosas para transferírtelo, el banco me tarda 48 horas y yo te quiero pagar enseguida si ya está. Digo, tengo la plata, tengo todo. Busqué una foto de Google, le pasé la foto. ¿La foto de dinero? Sí, con la plata en la mano. Y me dice el vaguito, mirá, tengo la plata, estoy yendo para Ebringman. Digo, porque el vaguito me dijo que era Ebringman, que trabajaba en la Piedmontesa, me había hecho todo un chamuyo. Y bueno, digo, no, 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 te doy la plata en la mano y ya está. Y listo, nos olvidamos todo. No, vos me vas a mandar la policía, yo no quiero tener problemas. Digo, no, no, te doy la plata en la mano, voy yo solo y listo, y me traigo la moto y ahí está. Y no, no, dice, mirá, hacemos así lo que dice, transferíme el 30 mil. Después lo otro vemos, dice, yo se lo consigo por 30 mil, se los consigo a los chicos, dice, no, no hay problema. Y después, bueno, después lo dejé, vine acá y dice la denuncia, que me habían aparecido un mensaje, dice, mirá, mirá, por los números que son, no, dice, no, no puede ser. Aparte me llamó primero con un número, característica de San Francisco, y me escribió por WhatsApp, característica de San Francisco. Y me dijeron acá, las chicas de acá, que no, dice, que no le dé bola, que seguro son de allá de la cárcel, así que bueno. Y seguías buscando por otro lado la moto. Y seguía, mientras tanto seguía buscando la moto así como podía, preguntándole a amigos si vieron algo, si sabían de algo. Y bueno, después el lunes, cuando entré a trabajar, a las 6 y media de la mañana, la moto he tirado ahí al frente de mi casa.